¡Suscríbete al canal! 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 Veo a uno junto a la licorrería. ¡Mirad SWAT! ¡Abatida! ¡Mirad SWAT! ¡Franco tirador avistado! ¡Franco tirador avistado! ¡Franco tirador avistado! ¿Dónde están? A todas las ciudades, 10-26. Los agentes han despejado la posición. Tenemos el control de la situación. 10-4, central. Hemos asegurado la posición. ¡Atención, agentes! ¡Hemos perdido un territorio! ¡Dadme a esos tíos! ¡Bien hecho, chicos! ¡Todo controlado! El resto del grupo está por aquí. ¡Atención! ¡Los sospechosos han entrado en nuestro territorio! ¡Ey! ¡Uno al lado de la licorería! ¡Chau! ¡Estamos ahora! ¡Muchas gracias! 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 ¡Cóquelo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Catado de gas! ¡Le he dado a ese! ¡Lanzándolas! ¡Munición! ¡Suscríbete!